recordemos lo que le pasa ahorita vamos a ver vamos con Brigitte venga mi querida Brigitte que pobrecita oye ese cochinito como daba bueno y pasa al confesionario ese es mio ese es mio dame una foto jura en esta ocasión solo me diras a quien le das dos puntos y a quien le das un punto ok le doy le doy dos puntos a Sabine y un punto a Cian dos puntos a Sabine y un punto a Cian si ahora si toma el martillo ponte los gogles y rompe el cochinito saldas del confesionario y le contaras a los dos compañeros nominados cuantos puntos le diste a cada uno entonces necesito que salgas del confesionario y le digas a los dos compañeros que nominaste que los nominaste y los puntos que le diste a cada uno por favor ¿queda claro? deja los gogles el papelito déjalo también ¿porque me hace esto? y lo tienes que hacer ahora gracias no puedes decir nada no puedes decir nada no puedes decir nada y tiene que decir algo les di dos puntos a Sabine y un punto a Cian que fuerte estás orgullosa de eso si lo tenia que decir ay que bárbaro ahora si expuestos todos sí